Los mandos asimétricos son los mejores Buenas y señores, aparte de ese facto tenemos que comentaros unas cuantas cositas Porteos a Playstation con mucha polémica Tenemos que hablar también de la propia Playstation en cuanto al cierre de servidores Aparte de todo eso también, actualizaciones de Starfield y todo lo que está por llegar A Mende, ojito con esto, World of Warcraft en consola Y alguna que otra noticia no menos interesante Pero vamos a comenzar con otra cosa Y es que tengo una mala noticia Lo que comentamos en el último vídeo acerca de Medieval 2 Completamente borrado Esa información no era cierta No es porque el filtrador, de por sí, mintiera ni mucho menos Sino que sencillamente al filtrador le sacaron las cosas de contexto Y es que esta persona, que si bien es cierto ha filtrado cosas con mucha certeza en el pasado Simplemente estaba divagando en un foro Llegó a la prensa del videojuego haciendo lo que mejor sabe hacer Sacando las cosas de contexto Y a Malababa diciendo que él había afirmado que Medieval 2 Remix Se iba a anunciar en mayo cuando no Simplemente como digo era Un deseo de ese filtrador Que ojalá fuera una de las cosas que anunciasen Punto pelota Los medios de comunicación eso sí Ya se lo han llevado calentito Ya se han llevado sus clics Aquí sí que misión cumplida para ellos De verdad, que pena y que vergüenza por otra parte Pero bueno Seguimos precisamente con Sony Playstation Para hablar del videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla Little Big Planet 3 ¿Qué está pasando con este título? Que ya tiene unos cuantos añitos en el mercado Pues, volviendo un poco atrás en el tiempo Recuerden que durante el pasado mes de enero Cerraron, bueno, vamos a decir Bloquearon al servidor sencillamente Porque estaban sufriendo de diferentes problemas técnicos Y bueno, era un cierre temporal A lo cual no se le dio demasiada importancia Sobre todo lo dicho porque es un juego que tiene ya una temporada El caso es que este videojuego ya no va a ser un cierre temporal Lo que tengan Sino que hablan de un cierre completamente indefinido Esto es lo que se ha comunicado a lo largo de este fin de semana Little Big Planet 3 en todo lo que son sus funciones online y demás No tendrá ninguna clase de entrada para los jugadores Pero la cosa va todavía un paso más lejos Porque no es algo que se quede simplemente No puedo jugar con un colega y punto pelota Ya está Sino que resulta que las creaciones de otros usuarios No están disponibles No están accesibles Años de creaciones ahora mismo No pueden ser jugados por absolutamente nadie Y eso podría verse de manera definitiva Y es una pera porque al fin y al cabo Es uno de los grandes atractivos de este videojuego Y al fin y al cabo también Ha sido mucho tiempo invertido por esas personas Pues todo eso ahora mismo se está quedando en un limbo Cabe decir que un cierre indefinido No necesariamente significa un cierre para siempre Pero esto es algo que Sony tiene que garantizar Que todo ese contenido que se ha realizado Siga pudiendo ejecutarse Siga pudiendo descargarse de alguna manera Pero bueno Esto es un caso que por supuesto va a dar mucho que hablar Sobre el tema de lo digital Y este tipo de cosas Aunque no creo que sea el debate más correcto en ese sentido Aquí estamos hablando de un debate de preservación Que Sony pues obviamente tiene que seguir llevando a cabo Y bueno vamos a ir fluctuando Vamos a ir de Sony Playstation a Xbox y viceversa Caso Zero Thieves Caso Grounded Esto está levantando mucha polémica en las últimas horas Resulta que el videojuego de Rare Estamos primero con Zero Thieves Tiene una versión algo mejor Ahora mismo según ha comentado Digital Foundry Si tiene una versión donde ciertos sombreados Se tienen una forma más definida Y cierta distancia de dibujado También se ve como con unos contornos Un poquito más apreciables Esto está como digo Levantando mucha gresca Ahora vamos con eso pero luego Caso de Grounded Estamos en el caso opuesto Estamos en el caso contrario La versión de Playstation 5 No llega siquiera a los 4K Se ejecuta casi a la misma resolución Que la Xbox Series S Si eso está sucediendo Luego hay fallas en las texturas En la distancia de dibujado Y también en los FPS ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por una parte Lo de Sea of Thieves A mi me parece algo que tendría que ser inconcebible Porque aquí ya no estamos en el caso De por ejemplo Ghostwire Tokyo Que al fin y al cabo es un videojuego que se desarrolle En exclusiva para Playstation Y luego ya se portea a Xbox Así que puede tener algo de sentido Que esa versión tenga algún que otro problema O tenga digamos alguna que otra carencia Respecto a la versión original Eso puede llegar a suceder A la inversa Eso ya no me casa demasiado Con lo que tendría que ser la realidad Xbox no puede tener una versión Ni siquiera en estas minuencias por debajo De la de Playstation Que si a mi en lo personal Que haya una sombrita Como en el caso de Heavy Rush Que se vea un poquito más definida Pues no me va a cambiar la vida especialmente Sobre todo cuando un videojuego te llega Hace un año El otro hace 6 Y también está disponible en el Game Pass Pero no es algo que deba pasarse por alto Esto es una cosa que se tiene que trabajar Sí o sí Porque claro Nos podemos poner en la tesitura De que Sea of Thieves En esta versión Ha sido desarrollado específicamente Para la generación actual de consolas No sale para PS4 Solamente para PS5 Mientras que La versión original del videojuego Si estaba desarrollada Para una generación anterior Pero igualmente Si trabajas en una versión así La otra la tienes que Hacer como equivalente Mínimo tiene que ser igual Y a partir de ahí Todo lo que os dé la gana Eso que vaya por delante Y claro Pues esto también hay que tener en cuenta otra cosa No se ha lanzado la versión final del videojuego Ahora mismo lo que estamos viendo Es un análisis En base a una versión previa Que no está aglutinando Esa cantidad de jugadores Cuando esté la versión final Igual O sea cuando se lanza oficialmente Y así Hay una equivalencia Entre las dos plataformas Pero bueno Eso lo dejaremos Para ese momento Sin embargo Es una información Que quiero que tengáis en cuenta Ayer me lo comentaron en directo Y luego cuando lo he visto en profundidad Digo Uff Aquí hay algo Que desde luego Tendrían que arreglar Porque esto No lo considero Demasiado pasable Luego está el caso de Grounded Que lo que deja patente Es que esto no es un tema De que una consola sea mejor que otra Porque si Los de la comunidad sana Y los de la prensa Por supuesto Están utilizando los de si o si Para decir Oh es que ves La serie SS es un lastre Pues mira En la serie SS Grounded va casi también Como la Playstation 5 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No es una cuestión en sí De que una consola sea mejor o peor La Xbox Series X Es una consola mucho más potente Que la Playstation 5 Eso es un dato No es una opinión Esos son números que están ahí Y así en muchísimos videojuegos Que han analizado Los de Digital Foundry La Series X Suele ser la que tiene Mejores términos En líneas generales La mayoría de títulos Y repito Esto no lo digo yo Lo dice Digital Foundry Os peleáis con ellos Y en el caso de Grounded Pues estamos en una tesitura Un tanto similar Es cuestión de cuánto Te lo trabajes Al final es cuestión De cuánto empeño le pongas Igual que por ejemplo Cyberpunk tenía Una mejor versión en Series X Que en la Playstation 5 Es un hecho Pero bueno Debates que no acabarán nunca Y otra cosa Que está generando Mucho debate Y expectativas Es precisamente El DLC de Starfield Cuando se anunciará Y por supuesto No menos importante Cuando acabará llegando El videojuego Causó una grandísima sensación Durante el pasado año 2023 Fue uno de los videojuegos Más exitosos Estos son datos No es opinión Uno de los videojuegos Más vendidos Uno de los videojuegos Más disfrutados En Game Pass Etcétera Etcétera Y ahora pues estamos Esperando ese contenido Adicional Que no solamente Traería más historias Sino que además Tendría otras Nuevas mejoras Lo que ha comentado Tom Howard al respecto Es lo siguiente Voy a evitar Poner fechas A cualquier cosa He aprendido esto A las malas Obviamente Nuestro foco Está en esos Nuevos desarrollos Como The Elder Scrolls 6 Pero eso no significa Que no estemos planeando Otras cosas Seguimos haciendo Un montón de trabajo Para Fallout 76 Dándole soporte A la comunidad Etcétera 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 Porque dicen Que tienen Una de las mejores Comunidades Pero luego Con respecto Starfield Dice Que también Estamos haciendo Un montón De trabajo Así que Tenemos Algunas Actualizaciones Realmente Buenas Que serán Anunciadas Muy pronto Para ese Videojuego Ok Eso es lo que Comenta Todd Howard Conclusiones Cuidado que Sobre Starfield Lo más probable Es que tengamos Alguna novedad Sobre todo De cara Al próximo Xbox Showcase Un evento Que tendría lugar Durante ese 9 de junio Teniendo en cuenta Lo que son las fechas De los años anteriores Siempre suele ser El domingo Ese mismo fin de semana Después del Summer Game Fest El cual está fechado Para el día 7 Así que Starfield Las actualizaciones Las va a recibir Muy pronto Sobre todo Como digo Los anuncios De Ahora Lo concreto De lo que va a llegar Eso es un tema Completamente aparte ¿Por qué? Porque resulta Que Starfield No solamente va a tener Más historia Como tal Sino que hay muchas Funciones En las que se está Trabajando Se habla De un sistema De vehículos De un sistema De desplazamientos Que podrías utilizar En prácticamente Todos los planetas Por otro lado Funciones de accesibilidad Por supuesto Ciertas mejoras Por aquí y por allá E incluso Nuevas formas De explorar El espacio Son cosas que Obviamente Se van a ir mejorando Con el tiempo Igual que sucedió En su día Con Fallout 4 Igual que ha sucedido Con realmente Todos los videojuegos De Bethesda Lo que pasa Que la china Le tocó a Starfield En cuanto a quejas El caso es ese Starfield No solamente va a traer Eso En cuanto a lo que es historia Sino que también habrá Mucho contenido Que se añadirá A lo que es el videojuego base A lo que es el videojuego Principal Este DLC por cierto Obviamente es un DLC De pago No se incluirá en Game Pass Esto es un DLC Que podéis acceder a Mediante la compra De ese bundle O si habéis tenido O si habéis tenido La edición coleccionista O la edición superior digital Por otra parte Cabe recordar Que esto También vendrá Acompañado De lo que es El Crizen Engine Tendrás Pues el modo Para editar Crear nuevas cosas Mods Y ese tipo de movidas Nunca mejor dicho Aunque eso todavía Parece que le queda Un poquito más Disculpen Quería decir Crizen Clash No Crizen Engine Que me he liado Hay un poco Con el motor gráfico En fin Vamos a hablar de Blizzard Y vamos a hablar De World of Warcraft Brevemente Por una parte Blizzard ha estado comentando Un poco por encima Que tal es la experiencia De estar dentro de Microsoft Sobre todo A nivel creativo Y demás En cuanto a proyectos Como les puede estar afectando Más allá de algunas noticias Desagradables Que tuvimos a principios de año Y en fin Blizzard comenta Justamente Que ellos dentro de Microsoft Están encontrándose Con que Siguen teniendo Plena libertad creativa Siguen pudiendo Hacer un poco Lo que les dé la gana Siguen pudiendo Ejecutar los videojuegos Que a ellos Les parezcan Microsoft no les ha impuesto Literalmente Nada Blizzard sigue pudiendo Ejecutar De la manera Que siempre han querido Eso no sé hasta qué punto Buena noticia Aunque teniendo en cuenta Que está El señor Mike Ibarra Fuera de la ecuación La cosa creo que solamente Puede ir a mejor Y últimamente El pobre Está un poquito Bocazas Pero bueno Dejo caer eso por ahí Blizzard Sigue su línea de siempre Pero Sobre World of Warcraft Le han estado preguntando También Una versión para Videoconsolas Sea de Xbox Sea para todas las Plataformas Etcétera Es algo Que sigue contemplándose Es decir Dentro de Blizzard Son plenamente Cociente de ese deseo Por parte de la comunidad Y el videojuego Y el videojuego al final Aunque tiene una masa De jugadores Obviamente importante Tiene que alcanzar Nuevas metas Tienen que encalzar Nuevos públicos Y eso pasa también Por llegar al mundo Consolero Y bueno Pues esa posibilidad Se sigue contemplando Aunque dicen Textualmente Que de momento De momento No tienen Ninguna actualización Que compartir Respecto a ello O sea Que todavía Habrá que esperar Un poquito más Aunque bueno Son ya unos cuantos años Desde que WoW está disponible Hasta que llegue La versión para Videoconsola Pero Ahora mismo Con el dinero De Microsoft Encima de la mesa La posibilidad Está más cercana Que nunca Y obviamente Por la comunidad Que así lo desee Acabe llegando Y obviamente Que tenga soporte Teclado y ratón Que lo necesita Y ya adentrándonos En anuncios Más cercanos En el tiempo Señores Tenemos que hablar De Youden Chronicle Muy brevemente Porque tengo Una grandísima noticia Para los fans Resulta Que este videojuego Youden Chronicle Hunter Heroes Que se lanzó Durante la semana Que viene Tendrá Una secuela Si El estudio Ha confirmado Que están Trabajando Para una Segunda entrega A más de uno Le puede chocar Porque ya existe Youden Chronicle Racing Pero Al fin y al cabo Eso es como Una especie De preámbulo Es como Una especie De prólogo A lo que está Por llegar Así que Esto parece Que está sucediendo Ahora mismo Parece Que la inversión Ha llegado a un puerto Y parece que Están preparados Para seguir Sacando continuaciones De los que son Al fin y al cabo Los creadores De su ikoden O sea Gente que Konami No quiso entre sus filas Y que han tomado Su propio camino Pese al fallecimiento Del escritor principal De un mítico En este caso Van a seguir adelante Yuden Chronicle Seguirá siendo Una franquicia Que cada vez Va a ir creciendo Gran noticia La verdad Y bueno Vamos a hablar Precisamente De franquicias Con secuelas Y continuidad Far Cry 7 Va a ser lo que abarca Un par de minutos Ahora en este vídeo Porque tenemos Cositas varias Que comentar Por una parte Tenemos a este Filtrador Habitual de Ubisoft Que siempre está Trayendo información Por anticipado Es de básicamente Quien hemos sacado Muchas noticias Que luego han acabado Siendo realidad Y dejó caer Pues la imagen De Cillian Murphy Del actor Junto a una bomba De 72 horas Un cangrejo gigante Y un 7 Far Cry 7 Cillian Murphy Pues todo el mundo Interpretó rápidamente Que este personaje Iba a estar presente Como por ejemplo Lo estuvo Durante la última entrega Y en Carlos Pósito Un auténtico capo Que fue un poco La imagen Del videojuego Y que de hecho Lo utilizaron Como marketing Y la verdad Que le fue bastante bien Es el Far Cry Del que más ha hablado En los últimos tiempos Pues bueno Parecía O daba la sensación De que se estaba dando A entender Que Cillian Murphy Sería la imagen De este videojuego No necesariamente El protagonista Sino que tendría Imagen o alguna clase De presencia Pues bueno Como estáis viendo El mismo Ha tenido que salir A aclarar la situación Diciendo Que no Cillian Murphy No está necesariamente En este videojuego No es lo que estoy diciendo Estáis interpretando mal El mensaje Que muchos están llegando A conclusiones Que no tienen a lugar Ni es lo que estoy diciendo Todo se ha dicho Es un mensaje Tan ambiguo Que puede significar Cualquier cosa O sea Cillian Murphy Por ejemplo Al fin y al cabo Es el actor Que interpreta Oppenheimer Y bueno Pues puede significar Que es el creador De una bomba No sé que no sé cuánto En fin Puede significar Sencillamente Un bombazo Que va a haber Un bombazo En forma de anuncio Para Far Cry 7 Y punto pelota Sí Quizá demasiado rebuscado Pero simplemente Intento entender Cual era el mensaje Original Pero que quede claro Por si veis un titular La fuente original Dice que no se refiere A que este actor Este presente En el videojuego Lo de las 72 horas Os lo expliqué aquí Va un poco implícito En una característica Muy peculiar De este título Y para ir cerrando Os voy a comentar Un par de cositas Acerca de la franquicia Fallout Porque Tenemos novedades Interesantes Por una parte La serie Renueva por una Segunda temporada Sí señoras Sí señores Llamando al señor Obvio Pero hasta la noche De ayer No se confirmaba Esta información Fallout continúa No van a dejar Ese final abierto Sin alguna clase De resolución La serie está teniendo Muchísimo éxito Y entiendo A su vez Que va a tener Pues no solamente Una temporada más Sino que fácilmente Es una serie Que puede llegar A las 4 o 5 Aunque eso Ya lo veremos Porque al fin y al cabo Eso depende De los guionistas Y del desarrollo creativo Que le quieran dar Yo en lo personal Os invito A que le echéis un vistazo Se ha comentado ya Abiertamente Que la serie Es canon Como lo es Fallout New Vegas Y como lo son prácticamente Todos los títulos De la saga Eso no viene de mí Eso viene De la propia Bethesda Entiendo yo Que ellos sabrán Más que el resto del mundo Lo que es canon Y lo que no En esta franquicia Pero bueno Aparte de eso Por supuesto Se ha disparado La popularidad De los videojuegos Por ejemplo Fallout 4 Ha incrementado Un 7500% Sus ventas En Europa Una auténtica Barbaridad Un 7500% Más de ventas Incluso Ahora mismo Se encuentra en Steam Con más de 90.000 Jugadores simultáneos Es una puñetera Locura Y Fallout 76 Está alcanzando Sus máximos históricos Un videojuego Que en su día Fue completamente Repudiado Y la gente Pues ahora Se lo está pasando Especialmente bien Porque al fin y al cabo Todo se ha dicho Es un videojuego Que mediante actualizaciones Se ha quedado Se ha quedado en un título Muy bueno Y muy disfrutable Yo os invito De hecho A que si tenéis tiempo Le echéis un vistazo Y recuerden La actualización Next Gen Para Fallout 4 Que llega a todas Las plataformas De origen Estará disponible A finales De este mismo mes Téngalo en cuenta Por supuesto Para echarle un tiento Si es que todavía No lo han hecho Disfruten mucho De los videojuegos Un saludo